Madre mía como está desastrosa Hay que traer la palera Hay que traer la palera Yo creo que es un militar Déjame ver esta mitad Déjame ver Ya tienes que traer toda la pluma Se apañan muy bien Se apañan muy bien con los soteritos Sí, es muy caliente Qué niño Ven, venga a darme un besito Ven, venga a darme un besito Corre Bien, bien Venita ¿Qué te pasa, cariño? Hola Hola ¿Qué pasa, cariño? Qué bonita Qué bonita Qué bonita Hola Aquí está, mi nena Aquí Aquí tienes casi toda la plumita ¿Verdad? ¿Verdad? Hola Hola, pequeño Hola, pequeño ¿Verdad? 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 ¿Verdad?